¡Bienvenidos a Mixahead Bangers! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su servidor Fer y en esta ocasión tenemos una reacción al nuevo video de los Spring Breakers, el primer sencillo que están revelando de lo que vendrá siendo la nueva producción de esta excelente agrupación de Baja California, para ser más preciso de Tijuana, esta agrupación. Bueno, ya les he platicado un poquito aquí en este canal, presentando el unboxing del primer trabajo, que es este que tengo aquí, Spring Break del 86. De hecho, ya también tengo la reseña de este trabajo, si es que no lo han visto, está aquí en la caja de descripción. Los Spring Breakers no se quedaron nada más con un material, sino que dicen, pues, de una vez, ahí les va un nuevo trabajo. El cual llevará por título Verano Peligroxo, que este se estrenará el próximo 25 de septiembre. Ya tengo aquí mi copia y, pues, aquí está lo que viene siendo el track list. Ahí está. Son siete temas. Vamos a descubrir de qué tema se trata el nuevo sencillo, el primer videoclip. Por cierto, que van a dar a conocer, o que dan a conocer, ya que, con respecto al trabajo anterior, son visuales, es decir, los videos que van a encontrar en el canal de esta excelente banda. De hecho, les estoy dejando en la caja de descripción también las redes sociales de los Spring Breakers, para que los puedan seguir. Pueden checar este video que vamos a presentar a continuación, una canción que, pues, tiene una duración breve. Son, por ahí, de dos minutos y segundos. Vamos a un poquito más el concepto que tiene esta excelente banda. Vamos a darle click de una vez, para, pues, una vez ir viendo este video, me espere para presentar con ustedes esta reacción. Vamos a darle click, ahora sí, play. Ahí está. Empezando con todo el buen Rick Álvarez. El performance que han creado, que es ochenterísimo, ¿verdad? Ahí está, la borrachera, la playa. Pasársela bien con los amigos, ¿verdad? El Rick, ¿verdad? El Rick, ¿verdad? El Rick, ¿verdad? Es un estilo hardcoreero ahí, que está en crossover, muy bien trabajado. Venga, venga. No hombre, es para ponerse de buenas lo que hacen los Spring Breakers, es una banda que está conformada por integrantes de otros proyectos importantes. Y es de la mano el conductor designado, del reservado, esta fiesta comenzado, de la sol y más, este es el lugar, para pachanjear esto, va a reír. Y tan yo, yo por favor, quiero pistear, ya somos dos, de la época, no puedo más, un poco más, donde ya estás. No hombre, no hombre, ahí el concepto que tienen los Spring Breakers, platicábamos hace unos días con el buen Jonás Bautista sobre este concepto, cómo lo fueron desarrollando, la idea que él ya traía, cómo crearon estos personajes que son Mickey Vodka Tonic en las guitarras, Ricky Cirrosis en el bajo, Johnny Tecato en la voz, Danny Dos Tragos en la batería, ese concepto ochentero ahí, los shorts, las playeras florecentes, las gorras, y algo que me llamó la atención, cómo van cargando su hielera ahí en la playa, ¿no? Está bastante bien realizado este proyecto de los Spring Breakers, chequen una vez más el video, las veces que ustedes gusten, está aquí en la caja de descripción, una rolototota, excelente video realizado por el buen Rick Álvarez. Entonces, pues, ten una checada a lo que viene presentando los Spring Breakers, no tenía todavía el gusto de escuchar este tema, me esperé, de hecho, platicaba con el buen Jonás, que pues ya tenía aquí el disco, pero no lo había escuchado, me decía, ¿cómo es posible? Pues me estaba esperando justamente para compartir ese momento con ustedes, y pues, desde luego, escuchar este material completo para presentarles la video reseña el próximo 25 de septiembre, el día que se estrena este material. Pues, muchas gracias por acompañarnos en esta reacción del nuevo video, nuevo sencillo de los Spring Breakers, llamado Fiestea Duro. Son siete temas, vamos a escuchar este material que, por lo que escuche, pues, va a estar excelente. Si les gustó el primer material, este segundo les va a encantar. Pues, con esto nos despedimos. Vexa Headbangers, mi nombre es Fer, y nos vemos pronto con más Metal Mexicano. No olviden suscribirse, apretarle ahí en la campanita para que les lleguen las notificaciones, compartan, compartan. Nos vemos pronto. Pásenla bien.